saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y compartas con tus amigos en el vídeo de hoy te vamos a hablar sobre la respuesta de daniel sarcos a las amenazas de maduro puede quitarme el pasaporte pero nunca mi nacionalidad este es parte del contundente mensaje que posteó en su cuenta de instagram el comunicador venezolano daniel sarcos luego de que el gobierno encabezado por nicolás maduro lanzará una advertencia a los venezolanos que se encuentran en el exterior de acuerdo a medios de venezuela la primera vicepresidenta de la asamblea nacional iris valera señaló que entre sus principales propuestas para el periodo legislativo 2021-2026 está emitir órdenes de captura contra los diputados del parlamento juan gaído confiscar las tierras y bienes de productores fuera del país y revocar la nacionalidad venezolana a las personas acusadas de traición a la patria y conspiración el presentador que reside en miami eeuu y trabaja en santo domingo republica dominicana respondió con un texto escrito donde llamó capullo podrida al sistema de gobierno presidido por nicolás maduros y sus adectos así como también ofreció su nacionalidad como garantía para que abandonen el país hay millones de venezolanos que nos hemos visto en la necesidad de salir del país para poder seguir adelante porque con ustedes en el poder venezuela no es posible ni factible reza parte de su mensaje aquí te leo el mensaje completo consejo del lunes esto es propósito de las amenazas que han emitido desde la cúpula podrida del desgobierno venezolano de quitarnos los bienes y la nacionalidad a los venezolanos que estemos en el exterior hay millones de venezolanos que nos hemos visto en la necesidad de salir del país para poder seguir adelante porque ustedes en el poder venezuela no es posible ni factible nota es ahora que el chavismo que los venezolanos entendimos realmente que son las cúpulas podridas de qué bienes hablan si ya muy pocas cosas tienen valor de qué nacionalidad hablan si representa la antítesis del buen venezolano si quieres mi nacionalidad se las doy a cambio de que salgan de una vez por todas del país y dejen a mi gente en paz